Y ya se queda el acabado final de esta hermosa trenza francesa con nudos. Lo vamos a dividir en dos partes iguales y haremos el nudo pasando la mecha por encima de la otra, los dedos por aquí y ya hicimos este nudo. Ahora ya viene el nudo número 4 donde ya empezaremos a hacer la trenza. Y para eso vamos a dividir esta sección en dos partes iguales, como anteriormente lo hemos hecho, pero aquí ya empezaremos a agregar. ¿Qué quiere decir? Que a esta mecha, antes de hacer el nudo, voy a colocar la mecha número 1, ¿sí? Por detrás de las otras dos y ahí lo agrego. Y a esta otra mecha también. Acá tengo tres, ¿verdad? Solamente voy a agarrar la número 1 y lo agrego. Y una vez que lo agregué, ahí recién voy a hacer mi nudo. Y para eso coloco por encima de la otra, ¿verdad? Coloco acá mis dedos y ya está el siguiente nudo. Y mira, estoy conservando tres coletitas. Voy a agarrar la siguiente mecha que queda aquí. Lo divido en dos partes iguales como hemos hecho anteriormente. Aquí está. Siempre divide en dos partes iguales dependiendo como quieras que vaya tú tres, así que voy a dividir por aquí. Y a esta coletita le agrego la primera. A esta otra mecha le agrego la que está al otro lado, pero siempre las primeras de arriba. Y vuelvo a hacer mi nudo. Y para eso coloco esta mecha por encima de la otra. Mis dedos por aquí. Y ya hago el nudo. Cuando me derrame en práctica para que no se me esté enredando. Y fíjate que siempre conservo tres mechitas a los costados. Levantamos un poquito el cliente y voy a agarrar otra vez una mecha de este lado. Esta mecha de aquí. Separo muy bien, peino muy bien el cabello. Divido en dos partes iguales siguiendo mi línea de la lógica. Y aquí agrego la primera mechita por detrás de las otras. Aquí también la primera mechita por detrás de las otras. Peino muy, muy bien. Y voy a hacer el nudo. Y para eso, esta mechita pasa por encima de la otra. Aquí pongo mis dedos. Y ya se hizo el siguiente nudo. Ajusto bien esta trencita. Y aquí ya vamos a hacer como una especie de abanico. ¿Qué quiere decir? Que como aquí hay poco espacio y aquí hay bastante, la división va a ser en forma triangular. Pequeño, muy cercana a la oreja. Y más ancho en esta parte de la zona posterior de la cabeza. Así que voy a agarrar de esta forma. Que sería como un triángulo. Pequeño a este lado y más ancho en esta zona. Para que pueda dar una mejor curva. Divido en dos partes iguales. Aquí añado la primera mecha. Y aquí voy a añadir otra vez esta mecha de arriba. Para volver a hacer el nudo. Por encima de la otra. Con los ojos y los dedos. Me doy la vuelta. Y ya hice el nudo. Sigo teniendo tres mechitas. Una vez más. Agachando ya un poco más la cabeza. Aquí el triángulo no va a ser tan exagerado. Pero sí un poquito como para nivelarme. Y luego yo voy a empezar separando líneas horizontales. Divido en dos partes. En esta mecha agrego la primera. Que está aquí arriba. Simplemente lo agrego. Aquí agrego otra vez la primera que está arriba. Y vuelvo a hacer mi nudo. Y para eso lo que vamos a hacer es que esta mecha. Por encima de la otra. Coloco aquí mis dedos. Y ya está. Y sigo ajustando esta zona. Ahora sí las líneas ya van a ser un poquito más horizontales. ¿Sí? Ahí está. Separamos en dos. Unimos la primera mecha. Aquí también en la primera. Y hacemos el nudo respectivo. Ya está. Faltan un par de pasos más. Divido la mechita en dos partes. Uno en la primera mecha de arriba. Y la segunda de arriba. Y procedo a hacer mi línea. Si aquí ya está que se te caen las mechas. No hay problema. Puedes buscarte un ganchito separador. Y simplemente lo colocas así de esta forma. Para que no te esté incomodando. Y procedes a realizar tus peinados. Ahí está. Agarramos esta última mecha. Lo dividimos en dos partes iguales. A esta primera. Le agrego a la primera que está arriba. Y a esta otra. Ya soltando un poquito. Las mechitas. Lo paso. ¿Sí? Aquí lo vuelvo a sujetar. Y ahora voy a realizar el nudo. Recuerda que para hacer el nudo. Esta mechita va por encima. Y luego aquí. Colocando los dedos. Realizo el siguiente nudo. Y hasta aquí. Ya hemos acabado de trenzar. Todo lo que es la parte de la raíz. Para terminar con esta trenza. Ya que te quedan tres mechitas a un lado. Y tres mechas al otro. Vas a dividir de esta forma. Estas dos mechas van a quedar en el centro. Y te quedaría una mecha completa. Dos en el centro. Y tres. Y lo que vas a hacer. Es comenzar a trenzar hacia atrás. Como aquí puedes notar. Que esta mecha queda como que más levantada. Voy a iniciar a trenzar. Con esta mecha hacia atrás. Una vez que trencé hacia atrás. Me tocaría esta. Hacia atrás. Ya tengo ahora tres mechas. Y simplemente voy a continuar realizando. Una trenza sencilla. Realizada hacia atrás. De tres cabos. Y voy trenzando hasta el final. Y yo cuando termine de trenzar. Simplemente en la parte inferior. Le vas a colocar una liguita. Para que ya lo termines. De anudar aquí. Puedes generar volumen. En estas zonas si deseas. Recuerda que el volumen queda mucho mejor. Cuando vas trenzando. Generas volumen. Sigues trenzando y generas volumen. Una vez que terminas. Ya genera volumen. Es un poco más complicado. Pero también se puede. Si es que la trenza no está tan ajustada. Aquí también puedes aprovechar. Para generar volumen en esta zona. Como son nudos. Aquí se ajusta. Pero aquí queda con más volumen. En esta parte. Y así queda el acabado final. De esta hermosa trenza francesa. También se puede considerar holandesa. Porque es bien pegada a la cabeza. Pero con nudos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!